Nuestro primer día en el hospital nace de mucho antes, del día de la inauguración. Realmente nace de cuando uno plantea en su cabeza el proyecto, de crear un servicio, de crear una unidad, de crear algo diferente. Desde el comienzo, claramente era un reto. Lo iniciamos y prácticamente a las 24 horas ya estaban los quirófanos llenos. Vine a ver la consulta de dermatología, vine a ver un poquito cómo era y en recepción me dijeron, pues tienes dos pacientes. Ahí sacamos unos folios y esos pacientes han seguido viniendo y me siguen recordando. Vinimos el primer día, fuimos los primeros pacientes. Nosotros empezamos con seis ginecólogos y obstetras y ahora somos cerca de 40. Empezamos muy pocas personas en neurología y eligiendo bien personas muy específicas, muy altamente especializadas. Creo que somos más de 20 personas ahora mismo dentro del servicio y la verdad es que da gusto además poder elegir a las personas con las que trabajas. Todo el mundo ha trabajado en la misma dirección y sumándolos unos con los otros, que es en el fondo de lo que se trata. Desde el primer momento había un ambiente de absoluta compenetración entre todos. Todo el mundo quería aportar todo lo que fuera posible para que todo fuera lo mejor posible. La dirección, nosotros y la verdad es que ha sido una gozada trabajar aquí desde el inicio. Nosotros somos servicios, servicios integrados dentro de una estructura grande, que nos relacionamos con el resto de los servicios y que hacemos cosas en común y que crecemos juntos. La gerente entonces, la doctora Alonso, consiguió traer aquí los mejores y las distintas especialidades. Y además con un hospital, con unos servicios jerarquizados, con jefes, con adjuntos y demás. Y eso es que no podía salir mal. Y no solo no ha salido mal, ha salido mucho mejor de lo que esperábamos. Con la gente que había aquí era difícil que el proyecto saliera mal. De un día para otro aparecen nuevas formas de tratar a nuestros enfermos. Y eso es un valor que sin duda creo que soy una afortunada porque pertenezco a este grupo hospitalario Quirón Salud, que me lo proporciona y pone en manos de nuestra especialidad la más última y actual tecnología. Tener la oportunidad de ver las emociones de las personas que están trabajando contigo, ver cómo se desarrollan, ver cómo crece de un punto de vista profesional, pero a la vez humano, yo creo que es una experiencia única. Está haciendo constantemente un esfuerzo por evolucionar. No solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista clínico, médico, quirúrgico. Lo más importante es conservar las ganas de trabajar, conservar la ilusión, luchar por mejorar y ser capaces de evolucionar y de no estacionarse en nada. Durante muchos años la quimioterapia es que no avanzaba. Y ha pasado en los últimos 10 años lo que lleva este hospital, que ha habido una revolución brutal en el tratamiento de la oncología. Si no hubiera sido un hospital con esta infraestructura de personas y de medios, hubiera sido muy difícil seguir al día como estamos con todos estos tratamientos. Hoy en día nosotros somos capaces de tratar por vía perucutánea, a través de la ingle, introducir catéteres y reemplazar las válvulas, tratar patologías valvulares aórticas, por ejemplo. La TAVI, cuando empezamos nosotros se ponía de forma aislada. Aquí pusimos la primera TAVI en la medicina privada en nuestro país. Cada vez vamos a tener más técnicas que vayan en esa dirección, a conocer ultraestructura, a conocer función, a detectar enfermedad en fases muy precoces. Y todo esto vendrá de la mano de avances tecnológicos, de mucha ayuda de software analítico. Eso va a ser importante, de inteligencia artificial. Hay que aprovecharla para mejorar el trato a los pacientes. Todo tiene que evolucionar en paralelo en diferentes campos al mismo tiempo y no dejarse ninguno atrás. Siempre uno tiene la tendencia en lo que uno más hace ponerlo por delante y lo que hacen los demás ponerlo un poco por detrás. Yo creo que todo el mundo tiene que ir en paralelo. Y nosotros ya sabes que hemos empujado muchísimo en todo lo que es la neurooncología funcional, la epilepsia, pero también estamos haciendo ahora muchísimas técnicas mínimamente invasivas de columna. Cómo han cambiado las cosas de lo que era el diagnóstico de un tumor cerebral hace 10 o 15 años a todas las perspectivas que se abren hoy en día que yo creo que son fantásticas. Por nosotros habéis sido pioneros en la cirugía torácica robótica. Para mí uno de los momentos más destacados de estos 13 años de mi experiencia en el hospital. De repente apareció aquí un robot, la posibilidad de hacer cirugía de última generación. Nadie había hecho cirugía pulmonar robótica en España y fue un reto muy ilusionante. Y el día que hicimos la primera cirugía pulmonar robótica en este hospital, pues yo lo recuerdo perfectamente. Para todo el equipo fue la sensación de que estábamos iniciando una nueva fase. Cirugía con recuperaciones más rápidas, a un salto de calidad. Muchas veces has pensado locuras y has tenido oportunidad de hacerlas. Una de las más celebradas nuestras fue estudiar a las momias del Museo Arqueológico Nacional, que fue un estudio precioso cuando pusimos un escáner con tanta resolución. Y además pudimos hacer descubrimientos que hemos publicado. La gente que tiene un cáncer, pues puede que inicialmente vaya a buscar a un determinado médico. Pero al final la gente se da cuenta de que detrás de ese médico tiene que haber un hospital de primera. No se puede dar quimioterapia en una consulta. Esto se ha complicado de tal manera que necesitas un hospital grande. Y un hospital grande con gente muy capaz, muy dotada. Y eso lo tenemos aquí. Hay mucha toma común de decisiones. Y eso es importante, porque eso sí que es algo diferenciador de este proyecto. Las sesiones clínicas conjuntas, la toma de decisiones para casos complejos en común con otras especialidades. La sinergia de varios servicios. Que seamos especialidades y que de forma multidisciplinar colaboremos. Está muy bien tener, ¿verdad?, en este hospital esa conexión entre servicios. Las especialidades aquí están muy interconectadas. Siempre ha habido mucha relación a través de reuniones, de comités. Y eso ha permitido que todos conozcamos los avances que hay en nuestras especialidades. Y buscamos siempre, pues, soluciones, lo mejor para el paciente. Acuérdate cuando empezó a ser hospital universitario. Empezamos a recibir los estudiantes y la verdad que son un estímulo también. Lo que nos ha dado este hospital y todo este sistema es la posibilidad de crear escuela. Ocuparse de una docencia de calidad no siempre es fácil. Ha representado cosas muy positivas. Creo que la universidad, para un hospital como este, es un reto. Cuando tú haces partícipe de tus conocimientos a gente joven, a gente que trabaja contigo, cuando te dedicas a la docencia, eso te enriquece. El futuro es el hospital nuevo que tenemos. Que por fin los niños tengan un hospital pediátrico, en el cual no se sientan agredidos desde el momento que entren. En el cual vean dibujos, en el cual sea todo realmente un ambiente no hostil. Tenemos una serie de actitudes con el recién nacido para que no tenga dolor. El ambiente lumínico de la unidad, el ambiente de ruido. Vamos a tener habitaciones individuales para las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales. Es un hito en España. El hecho de que la madre y el padre estén en un ambiente aislado con su propio hijo. Las habitaciones tienen cámaras para que los padres en su propio teléfono vayan a poderlo ver las 24 horas si no están. La ampliación del hospital es una consecuencia del éxito del hospital. Si una cosa va mal, no amplía. Y esto es muy positivo para todo el mundo. Lo que es fundamental es la ilusión de los profesionales. El nuevo hospital va a contribuir, desde luego, a esa ilusión. Concentrar toda tu ilusión en un sitio también hace que te impliques más. Eso tiene su recompensa con el tiempo. El futuro para mí es optimista. De un gran futuro, yo creo, en general. Con estas perspectivas y con un grupo que nos apoya y con un personal de gente joven muy cualificado, muy inteligente y con ganas. Y así hemos crecido de bien. Con lo cual, efectivamente, otros 15 o 20 o los que haga falta, así tendrán que seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!